Reconocido como el escultor de los superhéroes, el artista mexicano Eric Sosa ha logrado trascender en las redes sociales gracias a trabajos para compañías líderes como Marvel, Disney y Hasbro entre otras. Nacido en la Ciudad de México, Sosa fue llevado al sur de California a los 18 meses y desde los 4 años ya mostraba gran habilidad para el dibujo y la creación de figuras. Sosa es el creador de decenas de espectaculares figuras prototipos de superhéroes como el Hombre Araña, Hulk y Wolverine. El hacer esto para mí es increíble, pero ya mi trabajo de escultura empieza como eso de las 2 de la tarde, pero ese es el día que más espero porque me encanta esculpir, o sea es una pasión, me hace feliz estar esculpiendo, creando. Sosa Rondero de 40 años, es seguido en sus redes sociales por miles de amantes del arte del diseño de figuras, en donde además coloca tips, charlas educativas y hasta da consejo de cómo cobrar. Actualmente, busca enfocarse en sus propias creaciones. Porque la idea de todo esto es no solamente hacer cosas de licencia conocidas, sino eventualmente dentro de poco tiempo saltar a hacer cosas originales. El artista está pronto a realizar uno de sus más grandes sueños, con su nueva compañía Prototypes Studios y la compra de un edificio para catapultar al diseño realizado por latinos. Estoy seguro que podremos trabajar con personas de Latinoamérica, que no estamos como apuntando solamente a Latinoamérica, pero es mi deseo como hispano poder ayudar a mis hermanos de Latinoamérica. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.